Soy yo. ¿Estás bien? La leche. ¿Es tu sangre? Se está ocultando en... en este acuario. Vale. Venga, te limpiaré un poco. Sube los brazos. Sube los brazos. Sube los brazos. ¡Gracias! Está bien. No quiero perderte. No quiero perderte. No quiero perderte. No quiero perderte. ¿Por qué os fuisteis? ¿Qué es esto? ¿Por qué os fuisteis? ¿Por qué os fuisteis? ¿Por qué os fuisteis? El único que podía desarrollar la vacuna murió De milagro diéramos con otra persona inmune Daría igual El único que puede... ¡Eli! Ven aquí ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo se te ocurre escaparte en plena noche? Por favor, dime algo No puedes irte dejándome una nota y... Dime... ¿Qué pasó aquí? Y como vuelvas a mentirme... Me voy Y no volverás a verme nunca Pero si me dices la verdad... Volveré a Jackson Sea lo que sea... Sea lo que sea... Cuéntamelo... Joel... El hecho de crear la vacuna Te habría matado Y los detuve... Madre mía... No me toques, joder... Volveré, pero... Se acabó... Se acabó... Se acabó... Se acabó... es sonora Más... Solveré... Quítiosis... ¿Vale? Te 사 Clever... El Cuatro... ¿Dina? ¿Jesse? Cuanto más guerrero, mejor. Mira, Joel, tu favorito. ¿Dina? ¿Jesse? ¿Dónde está ese par? ¿Dina? ¿Dina? Una mala noche. Hasta le cuesta no vomitar. Debiste llamarme. ¿Está embarazada? Sí. Sé por qué habéis venido aquí. Pero ella debe irse. Necesita cuidados que no podemos darle. Ya lo sé. Lo sé. Pero no puedo dejar a Tommy. Está aquí por mi culpa. ¿Podrías llevártela tú? No se irá de aquí sin ti. Ya. Vamos. A por Tommy. Ese acuario del que te han hablado... Tommy aún no ha encontrado a Abby. Vamos a esperar allí. Entonces, ¿dejaremos sola a Dina? Son órdenes. Vale. Digámosle que nos vamos. Yo esperaré fuera. Sí. Sí. Hola. Hola. Tienes que cerrarnos la puerta. Vale. Adelante. El acuario está junto a la costa. Debería ser por aquí. Sí. Es imposible. Estar seco en esta ciudad. Vale. Sube. Vale. Gracias. ¿Qué sabe Dina? Que esperamos encontrar a Tommy en el acuario. No le... Dije que lo sabías. Si eso es lo que... No es eso. ¿El acuario es una base? No lo creo. Según Nora, Abby se oculta ahí. ¿Y averiguaste por qué lo hicieron? Sí. Eh... Joel tuvo un desencuentro con unos luciérnadas. Ahora, ex-luciérnadas. ¿Qué tipo de desencuentro? Era contrabandista. Discutieron por unos... Productos. Y supelear, algunos murieron. Querrían matar. Joder. ¿Cambia algo para ti? No. Me gustaría aclarar una cosa. Cuando vemos con Tommy, nos vamos a... Sí. ¿Dejarás alguno de esos capullos vivo? Dina debería estar en Jackson. Vale. Bien. ¡Mierda! Bloqueado. ¿Atajamos por el centro de convenciones? Probemos. Veo una luz por aquí. ¿Fatascada? Sí. ¿Te preocupa que puedan seguirnos hasta Jackson? ¿A qué te refieres? Pues a que vamos a por muchos de los suyos. En su ciudad. Por lo que hicieron. Pero Abby y sus amigos no fueron a Jackson por algo que había hecho Joel. Este lugar no es como Jackson. Es decir, Joel y Tommy ayudaron a Abby cuando la atacaron. Tratan de matar a todos los que se cruzan. ¿Te dispararon en cuanto te vieron o no? Sí. Sí. Y ya. ¿A qué? ¿Cuánto te tiene esta en forma? Un car de días. En cuanto llegamos, se cargó a unos cuantos lobos. Fue impresionante. Ya. Es mejor no cabrearla No, no, no ¿Me ayudas? ¿Por qué no me dijo lo del embarazo? Escucha, seguro que te lo van a contar en cuanto... Será hoy Está reuniendo a todas las ciudades ¿Quién se lo ha dicho? El mandato Nos aseguramos que esta zona está despejada Esperamos al resto de unidades Y atacamos a los ciudades Pero la última vez No será como la última vez Estoy nerviosa Como todos Cubren toda la costa Y nos van a disparar Nada más salir del agua Hey Ten fe Habla como otros No finjas que tenemos otra opción Piensa en lo que pasará Si lo logras ¡Dios mío! ¡Tenma! ¡Emboscada! ¡Entrusas! ¡A eliminarlos! ¡Cobaca! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos a ir al edificio! ¡Vamos a ir atrás! ¡Aquí mismo! ¡Qué puta! ¡Aquí mismo! ¡Ah! ¡De sobra! Estos lobos son... ...de vacillo págil Están en guerra con una secta muy chunga ¿No pueden hablar de... ...serafinas o algo por el estilo? ¿Serafitas? Yo solo los he oído llamar Scars ¿Has visto alguno? No Tienes suerte ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Parece que nos toca nadar. Vale... ¿Y ahora? Estoy en ello. Psst. Infectados. Por aquí. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Adelante! ¡La Evo está acorralado! ¡Ahí dentro de mí! ¡A tu izquierda! ¡No! ¡Mantenedla controlada! ¡Recibido! ¡Joder! ¡Joder! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¿Ahora cómo coño cruzamos? ¿Por esa carretera? Está bastante lejos. ¿Qué tal con eso? Sí. Así mejor. Ven. Por aquí. Probemos por aquí. ¿Cuál es el plan? ¿Nos los cargamos y les robamos la lancha? La lancha nos la llevamos, seguro. Si se ponen en medio es cosa suya. Esperemos que sean pocos. Compramos. ¡Cambio! Se va a ser. ¡SCIO! ¡Gracias! Compramos. ¡Fuera! Está todo destrozado. No me digas. No me digas. Listo. Venga. Vosotros cuatro, llevad el puente terrestre al puerto. El resto, esperaremos las órdenes aquí. ¿Qué coño? ¿Hay que estar aquí mientras se cargan a nuestros compañeros? Tenemos órdenes. Está encima. Más que suficiente para encargarse de un solo tirado. ¡Vamos! 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 Me cago en todo. Ellie. Por aquí llegaremos al puerto. Le ves. Quitaremos la lancha. No los oíste. Hablaban de Tommy. No lo sabemos. ¿Y de quién, si no? Si tienes razón, se habrá alargado para cuando lleguen. Se dirigía hacia Abby, así que tenemos que... ¿Y si tiene problemas? Sabe cuidarse solo. Dios santo. La mejor forma de ayudarlo es ir a por Abby. Si te vas, no volveré a salvarte el culo. Ojalá lo consigas. El motor ya funciona. ¿Dónde la pongo? Apárcala al otro lado. Recibido. ¡Elimínalo! ¡Elimínalo! ¡Cerrante fuego! ¡Todas. ¡Párcala! ¡Sí! ¡Está huyendo! ¡Venga la Candela! ¡Aquí dentro! ¡Muy bendito! ¡Mierda de mierda! 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 No nos sigue nadie Nadie Donde está la gloria 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 Vamos allá Donde está la gloria 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 Donde está la gloria